¿Qué es el motivo de la convocatoria? Soy García Laguna, un miembro de nuestra ejecutiva, al cual desde el Partido Popular y yo como presidente le doy públicamente las gracias porque encontrar una persona con la disponibilidad para colaborar y hacer este trabajo. Poner en marcha una página web con un coste de 70 euros. Esto lo digo y recalco, 70 euros, ni con mucho los miles y miles y miles de euros de la página del Ayuntamiento. Estamos hablando de una página sencilla, práctica, fácil de acceso y rápido compartimento con redes sociales. Una página que no destaca porque no se ha buscado a la hora de su enfoque por grandes alardes y florituras. Está preparada y pensada para poder entrar y participar todos los segmentos de la sociedad. Cuenta con apartados como el de presentación, el de noticias, donde ahí incluye actividades, foros, distintas las cinco secretarías que desde esta ejecutiva se nombraron. Tiene su apartado para poder y ahí irán incorporándose las noticias respectivas de las mismas, desde la Secretaría de Política Social, Local, Bienestar Social, Empleo y Sectorial. Y evidentemente el titular de nuestra página es en la buena, el encabezamiento de nuestra página es en la buena dirección. Hay un apartado especial y fundamental para el empleo y el empresariado. Hay una pestaña para el grupo municipal y uno para nuevas generaciones, independientemente de los correos, la participación a determinadas preguntas editoriales que conforme vaya avanzando el tiempo iremos poniendo. Es compatible el 99% con todos los navegadores y adaptadores a móviles, iOS, Android y UVP. Está creado por la plataforma Web9, creada por la multinacional Checa WebCoin, sinónimo de seguridad y fiabilidad. Y lo más importante, sobre todo como reseñaba anteriormente, dos cosas. Unan el coste, el presupuesto del mismo, de la misma y desde luego el cumplimiento para que todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su ideología política, puedan acceder, sugerirnos, preguntar y denunciar lo que así consideren. Si hay alguna pregunta con relación a la presentación de esta página. Bien, no estaba incluido, pero ante la posibilidad de que surgieran algunas preguntas al respecto o que se pudieran dar, pues insisto que el tema importante para nosotros hoy era el de la presentación de esta página web. Pero evidentemente no deja de ser tremendamente importante las declaraciones del alcalde, que sinceramente a quienes los conocemos, pues no nos sorprende. Quienes conocemos a don Jesús Martín, pues sabemos que es una persona que vive de la mentira diaria, que es una persona que distorsiona, manipula y confunde a la ciudadanía, y es que es su forma y manera de hacer política. Lo que pasa es que lo mejor de estas últimas declaraciones suyas con el tema de AFA, es lo mejor que se puede decir es saber que es mentira. Hablen letras, caen canas. Saber que es mentira, saber que hay 20 enfermos no se van a quedar fuera, saber que un fallo en la tramitación por parte de AFA hay disponibilidad de solución por parte de la Junta de Comunidades. También nos ha servido para saber que hay alguien en esta ciudad capaz de jugar con los enfermos, capaz de usar a los enfermos, capaz de manipular a los servicios sociales, para ganar protagonismo y votos. Yo de verdad, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero mucho me temo que nos encontramos a un don Jesús Martín, pues como se podría encontrar un lobo hambriento, que quiere carne, como sea, le da igual, y a costa de lo que sea. Y no, señor Martín, no. Es evidente que cada vez le quedan menos días en el comalcalde de esta ciudad, y usted ya no sabe cómo aferrarse a esa posibilidad de seguir gobernándola. Pero mire, cuando usted hace unas declaraciones, y los propios responsables de esa institución salen y declaran su responsable de AFA, Vicente Salas, ha negado que el Gobierno regional le haya denegado la subvención. Lo que ocurrió fue que nosotros, al entregar los papeles, hemos cometido un error grave. Es una cuestión de forma, como es que en un mismo sobre iban dos conceptos que debían haber sido ido separados. Según ha señalado Salas, quien también ha recordado que a pesar de ellos tendremos la subvención correspondiente y que la situación seguirá siendo la misma. ¿Qué dice usted, señor alcalde? Le han dejado con el culo al aire. En una ocasión más, esperamos y deseamos que esto nos sirva para posibles represalias. Lo mismo encontramos en otro medio de comunicación donde AFA aclara la Junta no retira la subvención. Lo mismo encontramos en el correo y lo más grave, es que usted, su concejala de servicios sociales, la de los cerca de 50.000 euros, sabía perfectamente de esta situación porque le advirtió, y aquí tenemos constancia, de cómo se le informó al Ayuntamiento mediante una llamada que realizó el director general de Mayores, Discapacidad y Defendencia, don Juan José García Ferrer, a la concejala de servicios sociales. Por tanto, son tantas cosas las que le podríamos decir cuando se intenta hacer lo que él ha querido hacer, buscando ese protagonismo en un almuerzo para conmemorar una enfermedad tan triste, tan lamentable, porque como usted decía muchas veces, yo sí he sufrido de cerca esa enfermedad familiar, yo sí he sufrido de cerca esa enfermedad familiar y no la he utilizado para jugar y hacer política como usted ha hecho en esta ocasión. Dije al principio de mi intervención que lo bueno es que ya le conocemos a don Jesús. Y lo que ha empezado a hacer es lo que viene haciendo. Lo que nos da miedo es lo que va a seguir haciendo para aferrarse a lo que no se da cuenta que se le acaba, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de despreciar, de infravalorar, por otro lado también, de meterse con las mujeres? ¿Nos dirá algún día por qué esa hazaña con las mujeres? El ejemplo lo vemos en las sesiones plenarias cuando menciona o critica que si unas mujeres del PP ahora tienen otra asignación, ¿qué tiene que ver? Ahora, ¿no se acuerda cuando usted nos decía gobernando el PP que el hecho de que alguien se ha afiliado a un determinado partido político eso le impide poder trabajar? Se ha preguntado a don Jesús Martín cuántos valdepeñeros de esos de cerca de 3.500 que usted lleva ya generados cuántos valdepeñeros hubieran agradecido tener la oportunidad para trabajar que ha tenido quien usted bien sabe por ser quien es y estar con quien está. Se lo han preguntado y nosotros no hemos entrado a criticar si se tiene o no se tiene derecho a trabajar. Habla de sinvergozonería la señora Cospedal o la Junta de Comunidades. ¿Usted? ¿Usted va a hablar de eso? ¿Recuerda usted cuántas asociaciones deportivas, culturales ha dejado fuera de subvención por no presentar la documentación a tiempo? ¿Recuerda usted una asociación que tenía subvención y que por tener tenía hasta la sede del Partido Socialista para reunirse? ¿Lo recuerda, señor Martín? Se da cuenta que no es lo mismo llamar que salir a abrir. ¿Por qué en vez de dedicarse a estas cosas de engañar, de manipular? ¿Por qué no se dedica, por ejemplo, a pintar los pasos de cebra para evitar que pueda haber muertes? ¿Por ejemplo? ¿Por qué en vez de estar en los medios de comunicación con este afán de protagonismo siempre no se empeña y se ilusiona en ser protagonista porque empieza a crear empleo en Valdepeñas? ¿Por qué empieza a bajar la deuda en Valdepeñas? ¿Por qué empieza a dejar de despilfarrar a costa de los valdepeñeros? ¿Por qué no buscas el protagonismo de verdad, don Jesús? En fin, esto es lo que no nos hubiera gustado entrar porque creemos que los enfermos no se merecen ser protagonistas en el sentido negativo y más por la cabeza visible de la localidad. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo he hecho estas cuatro, seis líneas, ocho palabras de intervención, pero vamos, qué mejor podemos decir que es la propia institución AFA. Desmiente lo que el alcalde ha dicho. Pues señor Martín, siga en su línea que ya somos muchos cada vez más los que ya no le creemos. Señor Martín, señor Martín, se ha llegado a la reunión en la reunión de la reunión y de la reunión Gracias.